En las escuelas, galerías y comunidades, en la organización de eventos, actos o cualquier encuentro que implique recreación sana, ha de estar la huella de los trabajadores del sector de la cultura. Sobre todo en los barrios donde su impulso transformador, su alma sensible e inquieta, puede detectar el talento y convertirlo en la fuerza motriz necesaria para generar cambios en pos del bienestar. Proyectos como el patio de Adela o artesaneando con Jenny dan sobrada fe de lo anteriormente dicho. Esa cultura es elemento vital para la libertad de los pueblos, asumida no solo como el arte, sino también como un conjunto de conocimientos elementales de una amplia gama de disciplinas relacionadas con las ciencias, las letras y las humanidades, como lo definiera el líder histórico de la Revolución Cubana. Para Fidel, una revolución no puede limitarse a transformar las condiciones de vida material de la gente. Aunque se trate incluso de transformaciones radicales, aunque la mayoría de la gente se beneficie, esa revolución no estaría completa si no implica una revolución también cultural. Recordemos aquello que dijo Fidel cuando visitó con el comandante y presidente Hugo Chávez la Universidad Central de Venezuela. Dijo, una revolución solo puede ser hija de la cultura y de las ideas. Es por ello que cada 14 de diciembre se elevan vítores para todos los que, desde sus trincheras particulares hechas de acordes, movimientos, historias, interpretaciones, trazos y mucho más, mantienen viva esa pretensión de alimentar el alma y persisten en la fe de crear, sembrar y soñar desde, para y por la cultura. Fue un reporte de Jaisel Delgado para este espacio informativo.